Partida en el Gran Premio Clásico Simón Bolívar, allá vienen a cubrir los primeros metros y el caballo King Seraph por el centro de la cancha viene ya a buscar el primer lugar Nayegua Bambera se viene acomodando y corre en el segundo, mientras tanto el caballo Five Security a la balanda corre en el tercero, viene Rey Ángelo mejorando ahora para el cuarto luego está avanzando el caballo Harriman con Defon a Bo Prospera y Quijano anda en el último lugar domina King Seraph en el Simón Bolívar, cuando vienen a pasar los primeros 400 metros King Seraph domina frente a nosotros, King Seraph dominando a Bambera por cuerpo y medio mientras tanto en el tercero va ahora Rey Ángelo junto con el caballo Harriman también trata de meterse en la pelea Ray Park junto con a Bo Prospera cuando están girando así la primera curva con King Seraph dominando la carrera en el segundo lugar insiste Nayegua Bambera, mientras tanto el caballo Five Security corre en el tercero Rey Ángelo anda colocado ahora en el cuarto lugar, en el quinto está avanzando por el centro de la cancha el caballo Quijano también se mete Defon en la pelea con a Bo Prospera pero domina King Seraph, la carrera continúa en la punta King Seraph entre tanto Bambera corre a cuerpo y medio en el segundo en el tercero sigue Five Security, cuarto viene mejorando Rey Ángelo con el caballo Harriman que por la parte interior se viene acercando pero Bambera se viene ya contra el caballo King Seraph King Seraph dominando pero Bambera por la parte exterior viene ya emparejando pasa Bambera a dominar la carrera, el caballo King Seraph queda en el segundo viene mejorando para el tercero desde el fondo el caballo Harriman y también se defiende por el centro Five Security, luego lo está haciendo el caballo Defon con Quijano Ray Park anda último, Bambera con dos cuerpos sobre King Seraph, ataca Harriman para el tercero sobre el caballo Five Security, también mejora un poco por la parte exterior de la cancha el ejemplar Defon pero Bambera tiene ahora tres cuerpos cuando se están acercando al poste de los quinientos metros finales, Bambera con Edgar Pérez, la pupila de Gustavo Delgado con cinco cuerpos en la punta, King Seraph atropella para el segundo y viene mejorando Harriman por fuera cuando vienen a la última curva, entran en la recta final con Bambera dominando el Simón Bolívar 2009, ataca para el segundo el caballo Harriman por la parte exterior pero creo que tarde porque Bambera está dominando el Simón Bolívar, Harriman ataca para el segundo pero muy tarde Bambera, la pupila de Gustavo Delgado le pone nombre al Simón Bolívar 2009 fácil y galopando les va a ganar Bambera, Harriman atropella tarde para el segundo domina Bambera y ganó Bambera número 9 en el segundo llega Harriman, tercero el caballo King Seraph, luego Rey Ángel en el cuarto, quinto Defon luego Abopróspera, Rey Park, Quijano, Fire Security arriba, último